En nuestra entrega de hoy te presentaremos el videoclip de Roberto Noche, titulado Yo Quisiera. En nuestra nueva sección titulada Video Lyric, conoceremos lo que dice la voz de Dios de Claire DeLugo. También les traemos un adelanto de la obra Closet, a cargo de la gente de Escena X Teatro. Si fuiste parte del concierto de Épica en El Salvador, hoy podrás revivir esos momentos solo aquí, en Radicales.